Estos son los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente. Una familia del barrio Santa Rosa se sienten amenazados de ser desalojados. La camiseta con el número 15 de Dwight Britton podría retirarse del equipo Costa Caribe. Periodistas de Bluefield se preparan para elegir a su nueva directiva. Alcaldesa de Bluefield lamenta los robos que se han venido registrando en proyectos de mejoramientos en la ciudad. El 5 de mayo en Bluefield se celebrará un torneo nacional deportivo con personas con discapacidad. La Secretaría de las Personas con Discapacidad del Gobierno Regional prepara el segundo encuentro regional de trabajo. Estos fueron los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente.